¿Dónde se metieron? Que yo no los veo por ningún lugar Los que nos dijeron tres o cuatro meses Cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Calibre de cincuenta Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora 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 Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va, chiquitita Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté Que si les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor Mi amor para siempre perdí Ay, 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 ingrata No te quiere el hombre Su compa cariño león Y aquí andamos viejo ¡Fierro! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Feliz y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Y así nomás quedó Bonitas piezas en su compa cariño león Y aquí andamos viejo ¡Yay, yay! ¡Gracias! 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo toda noche Pero en fin Pero en fin Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ahora ya acabó Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Epis Ya cruz Ella vi Que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me has Tienes tu tele rayo llenado ¡En fin! Hoy Ya soy y Ya acabó Todo flores Quiero que te de Ya acabó Todo eso Lindo ¿Qué te di? I don't feel my body in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? Wanna get up cause I've been there I don't feel nobody in there Is there anybody in there? Is there anybody in there? No vacation for a while Walking slowly for some half Walking slowly for some half You got my body shivering I'm feeling every heartbeat Do you know what you did? For you I would commit a sin Cause I know what you need Just put your lips on my lips Cause I need a brand new flavor I'm done with them heartbreakers Now what you do me I don't know 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 what you do me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.